Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo Y no me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue como serbe No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, digo Ok, I don't really, really wanna fly anymore I don't really, really wanna pick it no more Dime la debida, dime just let it be You come and put my blade on me Yeah, I don't really, really wanna fly anymore I don't really, really wanna pick it no more Baby la que tienes, baby, just let it be Se acabo pa' dober a mi No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa otra vez Échame la culpa otra vez I don't really, really wanna fly anymore I don't really, really wanna pick it no more No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Sí No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Muchísimas gracias Un abrazo para ustedes los bailadores